La vida les ha dado muchos golpes, a todos. A la próxima queja no va a haber quien los salve. Pero las cosas están a punto de cambiar. Ustedes se van a tener que ir a vivir con tu tío Juan. ¿Por qué los primos? Vamos a estar mejor. Y todos se verán afectados. Chiquititas tiene un nuevo hogar, en instantes, en Boomerang. ¡Gracias!